Bueno, querida gente del Danzacarena, seguimos aquí en el backstage de Gladiadores 20 y estoy ahora con La Plaga, Seven, Zero y Armando Bates. Bueno, La Plaga ha retomado el camino de la victoria, vinieron de una derrota el evento pasado, pero ahora una victoria frente a LJ Night y Éxtasis. ¿Cómo se sienten como grupo ahora? La verdad que nos sentimos solamente satisfechos porque la calidad de equipo con el que La Plaga luchó dejaba mucho que desear, la verdad. Pero estamos contentos porque hemos conseguido una victoria y esto es el comienzo de una nueva historia para nosotros. La Plaga no ha muerto, la Plaga continúa, la Plaga no se va a ir, no se va a ir, vamos a estar acá para siempre en Gladiadores. Y esto no va a parar hasta que volvamos a conseguir ese título, hasta que volvamos a ser la fuerza dominante en esta empresa de luchamiento. Así es, bueno, y todavía queda una oportunidad para que eso suceda esta noche, ya que en breve Doctor Veneno se estará enfrentando a Cava por el gran campeonato de Gladiadores. Más allá del resultado de hoy, ¿qué viene después para ustedes? Todo, Fito. Entiendo que tú no tengas perspectiva, ¿no? Porque eres tú. Pero tú no entiendes lo que La Plaga puede ser capaz, ¿no? Cuando Veneno, en un rato, gana el título y volvamos a ser lo que debimos ser siempre, olvídate. La Plaga no se va a detener. Entiendo que no tengas perspectiva, pues, no, Fito, tú no sabes, o sea, te falta, ¿no? Pero piensa un poco, sal de tu mente, ¿no? Ábrete, por favor, ¿no? No me hagas preguntas tontas, ¿no? Como, ¿qué viene después para La Plaga? Viene todo, porque somos lo mejor que hay en la lucha libre peruana. Bueno, en otra pregunta, tal vez, que creo que todos nos hacemos, Seven acaba de ir a atacar a Mancilla, eso es algo de lo que... ¿Quieres hablar? Fito, Fito, se acabaron las preguntas, ¿sí? Esas son cosas que ni a ti te interesan, ni a mí te interesan, ni a Cero le interesan, ni a Veneno. Esto es entre Seven y Mancilla. Así que, por favor, deja de hacer preguntas estúpidas. Muchas gracias, nos vamos.